¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, República Dominicana. Buenos días a esos pedagogos de la comunicación dominicana. Gracias, Ibaruchín. Desde el Palacio de Justicia de San Cristóbal. Yo soy Carlos Colporán. ¿Dónde está Kiko Laquema? Es contingente de la Policía Nacional traslada desde la Policía al Palacio de Justicia al exteniente coronel de la Policía Nacional Ilvis de la Rosa de León quien está siendo acusado por el Ministerio Público y los cuerpos investigativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de ser implicado en la red de Kiko Laquema. En otra información, suman 300 los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran rastreando en estos momentos de las lomas desde San José de Ocoa, la provincia de Peravia, Villa Altagracia y el municipio de Los Cacaos. Mientras que otros 100 agentes de la policía se mantienen también en carreteras, caminos vecinales, tratando de localizar a Kiko Laquema. Oficialmente se informó que antes de los operativos que iniciaron hoy, hace ocho días, Kiko Laquema tenía intención de viajar a Colombia con la finalidad de escapar de la persecución porque habían llegado informes de que iban a ser perseguidos. También la misma fuente indica que Kiko Laquema tenía una relación amorosa con una colombiana que reside en la colonia, la cual la Policía Nacional está tratando de localizarla para investigarla. Mientras que se presume que Kiko Laquema podía ser localizado en solo horas porque ya le quedan muy pocas cápsulas de los dos fusiles que posee y no tiene alimentos y mucho menos aguas para sostenerse durante todo el tiempo. La misma fuente acaba de informar que los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en estos momentos en las lomas se encuentran a unos 300 o 400 metros donde supuestamente estaría inclado Kiko Laquema. Mientras que en las últimas horas se han entregado 11 de las personas que están siendo perseguidos por la Policía Nacional implicada supuestamente en la red. Mientras que en la última semana Kiko Laquema ha dejado de percibir cerca de un millón de pesos en ventas y distribución de drogas en 10 puntos de estupefacientes que se tenía desde el municipio de Palenque mucha agua, los cacaos, cambita y cambita el pueblecito según los mismos informes que nos ha llegado en estos momentos. De ese millón él destinaba cerca de 300 mil pesos supuestamente para el pago de la luz. Todo el mundo sabe lo que es pagar la luz agentes de la Policía Nacional y otras autoridades mientras que 8 agentes de la Policía entre ellos un segundo teniente están bajo arresto en este momento en el Palacio de la Institución en la Ciudad Capital siendo investigado en torno a su complicidad o supuesta complicidad con Kiko Laquema a quien se le llama aquí en Campita Garavito el Benefastor. Carlos, así un resumen. Carlos, y sobre el accidente ¿qué puede decirnos sobre el accidente de ayer? Bueno, en estos momentos los organismos de socorro están tratando de limpiar donde quedó el cemento de la pantana porque se presume que ahí está sepultado el chofer del minibú. Hasta el momento no ha sido localizado por los miembros de la defensa civil y están trabajando en estos precisos momentos. Suman 10 gran tensión y dolor existen en estos momentos en los distritos municipales del carril y la pared de Jaina donde residen las mayorías de las víctimas. Entre ellas hay una mujer que deja siete hijos en la ofandad. Bueno, pues muchas gracias Carlos, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a Carlos Corporán. Son las 9.41 minutos. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias, Don Julio. Música Música Música